Play it again, Ellis. Tócala de nuevo, Ellis. ¿Os gusta la miniatura? Porque el título me ha venido a la cabeza por una película que me encanta, que es Casa Blanca, de Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, de hace muchísimos años. Muchos años. ¿Quién es Humphrey Bogart? ¿Quién es Ingrid Bergman? Bueno, buscadlo, Casa Blanca. Veréis que hay un actor que toca el piano y la protagonista le dice, tócala de nuevo, Sam. Traducido al castellano, al español, tócala de nuevo, Sam. Pero en inglés, lo que le dice es Play it again, Sam. Pero claro, aquí es el Ellis el que está tocando. Así que chicos, Play it again, Ellis, y vaya río se estoy metiendo. Vamos a jugar en el canal que está en la descripción. Alex Subaru, Ciencia y Tecnología. En unos minutos, le fordea dos y el uno, con todos vosotros, como siempre, como todos los días, Alex Subaru. Y toda la panda que sois de subaristas. Nos vemos ahora, en unos minutos. Que se vea esto. Chao.